Que el trabajo dignifica, es así que nos explica el rifón que nunca falla Es o no es, que disto toda verdad Bienvenidos a bordo a un vuelo nocturno, largo pero que para ustedes va a ser corto por lo entretenido del programa con una especie de doble comando porque lo invitamos a Edgar Meinher a que nos acompañe, por lo menos en esta introducción que habitualmente hago yo monologando No es que hoy vaya a haber mucho diálogo pero en alguna medida vamos a tratar de hacerlo partícipe de esto sobre todo por un tema particular Hay cuestiones a las cuales yo no tengo acceso Por ejemplo, yo no soy un hombre de la noche como Edgar Por lo tanto, ¿cómo voy a hablar de Redrado, Granata y Salazar? ¿Cómo voy a hablar de Jessica Sirio y el señor Insaurralde? ¿Y cómo voy a hablar, por ejemplo, de la señora Mayorana y el señor Santilli? Pero Edgar quizá me pueda explicar algo de eso ¿En qué me puede explicar? ¿En qué, Edgar? ¿Cuál es la razón por la cual todo el mundo se escandalizó? ¿Por el casamiento de Insaurralde? ¿Por la separación o el nuevo amor de Redrado? ¿Por qué no fue Maza ni Scioli algún casamiento? Y nadie dijo nada por la otra compañera de Pasarela, de estas chicas como es la chica esta Mayorana que se casó con Santilli y que Macri no fue el casamiento de Santilli Pero pasó una cosa Santilli no hizo el bombo que hizo Insaurralde Bueno, porque convengamos que las figuras son diferentes Digamos que Santilli en la provincia de Buenos Aires no sé qué cantidad de conocimiento tiene en relación con Insaurralde Pero para mí el problema de Insaurralde estaba todo resuelto cuando él proponía hacia adentro de la pareja donar los regalos a los inundados Y alguien dijo ¡Los regalos no! ¡Con los regalos no! ¡Sos míos! Y ahí se pudrió todo Ah, bueno Ahora, igual, ya que estás con lo incomprensible yo te quería preguntar algo que no tiene nada que ver con esto pero es incomprensible ¿Cómo puede ser que los jugadores de la Copa Davis hayan jugado tres finales en 72 horas? Cuando jugaron ahora Suiza y Francia que salió campeón Suiza por primera vez en la historia y los jugadores de River no podían jugar dos partidos en 96 horas Bueno, los de Boca tampoco ¿Por qué? Y porque me parece que los argentinos no estamos bien alimentados me parece que es eso Te recuerdo que el mejor jugador del mundo que se llamó Pelé que hizo más de mil goles por eso es el mejor del mundo jugaba cuatro partidos por semana y todos finales porque todo el mundo le quería ganar a Pelé pero no vamos a caer en estas tonterías mundanas del fútbol y la noche vamos a hablar de política y de economía aunque me queda un tema Ustedes se preguntaron que tenemos tres candidatos a presidente Daniel Scioli Massa por ahora por ahí aparece otro lo cual parece difícil y Mauricio Macri La mujer de Scioli es una desenfrenada activista política por la candidatura de su marido Impresionante GBA La Rioja San Juan Santiago del Estero Córdoba Recorre el país Todo esto y regala anteojos además o gafas para ser más preciso La de Massa está por hacer política pero me parece que no la tiene porque ni siquiera le contesta a la Carrió cuando lo trata de narcotraficante a su marido y la de Mauricio ni aparece Ni en el casamiento de Santini Ni lo defiende al marido ¿Cómo es esto? ¿Son estrategias de los consejeros políticos? A Scioli le va bárbaro con lo de Ravolini Lo han medido le funcionó y salió Ahora Ahora me parece que es bastante lógico que lo quieran más a ella que a él Totalmente Totalmente Más simpática y además va y a ella le sienta bien Además ella es mucho más antiquirnerista que Daniel Sí ¿Te parece? Te quiero preguntar algo Ya que estabas ¿Por qué será que todo el mundo dice que la ofensiva de Bonadio contra la empresa de Cristina Otesur es una expresión del enojo de los jueces federales con algunas cuestiones que tiene el gobierno Código Procesal Penal y otras cosas que lo deja de lado Pero nadie habla de que podría ser lo mismo expresión del enojo de los jueces federales con el gobierno los 25 allanamientos de María Servini de Cubría sobre los clubes del fútbol para todos Vos querés hablar de fútbol De fútbol vamos a hablar después Ok La pregunta con el tema este de los jueces federales de la justicia en general contra el gobierno o digamos con problemas con el gobierno pasa por una pregunta Hasta hace gran parte de la década ganada cada vez que el gobierno parecía incurrir sus funcionarios en alguna especie de anomalía o de delito y hubo varios la respuesta del gobierno siempre fue lo misma Vamos a la justicia En la justicia se dirime todo como si la justicia fuera de ellos y la verdad que no les iba mal en la justicia Ahora cuando aparecen estas cuestiones de anomalías de presuntos delitos etcétera ya no dicen vamos a la justicia Vamos a cambiar la justicia Claro Se viene el golpismo Bonadio es lo que es Esto es un dato importante es un cambio radical te diría sobre las costumbres en la Argentina Pero el señor que está ahí lo que te quiere preguntar es ¿Tiene el número para echarlo a Bonadio o no tiene el número? La verdad es que el gobierno no tuvo número para echarlo lo pudo echar a Rigi pero no lo pudo echar a Rafecas no lo pudo echar ni siquiera a Campagnoli No sé ahora porque hasta ahora la piel de la Presidente nunca había sido puesto en juego Vamos a ver qué ocurre pero me parece que tampoco la ofensiva del gobierno va a tener éxito en ese plano Más me parece que los jueces saben eso y por esa razón ellos avanzan en esa dirección Ahora con relación a esto Bonadio era el juez del Papa Primero es el más peronista de todos los jueces federales y es el juez bendecido por el Papa ¿No es que el Papa se llevaba bien con Cristina? No siempre porque se suponía que Verbisky y Página 12 habían cesado la campaña contra el Papa y este domingo hemos descubierto que todo sigue igual y que el tema de los derechos humanos y Carlotto y Carlotto se equivocó y en realidad la que informaba Carlotto sobre los temas de Bergoglio era alguien también de la misma organización y es muy imprevisible el kirchnerismo El kirchnerismo o algunas de las personas que están cerca del kirchnerismo Sí Si querés lo hacemos selectivo Pero lo cierto es que hay una una suerte de contradicción entre lo que manda decir el Papa con relación a que no haya líos en la Argentina a lo cual algunos de los que lo van a ver a él y algunos vamos a tener en este programa uno de los que lo vio hace una semana le dijo Sí, pero escúchame Jorge el que está en la Argentina soy yo vos estás acá esto era en Roma los que padecemos la situación somos nosotros obviamente era un opositor pero al margen de ese tema dentro del gobierno hay como una suerte de euforia sobre todo si uno lo toma a Daniel Scioli que ahora hace un mes estaba bajo el agua porque aparte la provincia estaba bajo el agua y ahora está sentado en un sillón con los pies sobre el escritorio fumando un habano porque no sabe por cuánto va a ganar el año que viene como candidato a presidente esto es así y a partir de un concepto que yo quiero que vos me digas si es posible o si no es posible que es la razón por la cual te invité porque yo no creo en eso de que sos un hombre de la noche Scioli cree que puede ganar en primera vuelta y cree que si no ocurre nada en diciembre si no hay desmanes no hay situaciones sociales controversiales para lo cual el gobierno está haciendo esfuerzos importantes ese es un avance es el primer lomo de burro que pasaría el segundo lomo de burro que pasaría es voy a arreglar con los maestros lo más pronto posible para no llegar a marzo con dificultades esto digo para que vean que hay una estrategia en Scioli entonces todo el mundo dice no, este muchacho no sabe nada bueno, por lo mismo hay una estrategia liquidamos el problema de los desmanes liquidamos el tema de los maestros le damos el aumento que piden o negociamos después arreglamos con los buitres y después tocamos un poco el plan económico porque va a empezar a llegar la plata con eso con la situación que estamos ahora y con lo que va a ocurrir vamos a ganar cómodamente y sigue fumando mirá dos cosas primero escucharte parece haber escuchado a Kicillof porque Kicillof dijo todo esto en la reunión con los intendentes del GBA mirá ahora después de escuchar todo eso ninguno de los intendentes del GBA aprobó la formulación de Kicillof te cuento de todas maneras me parece que falta mucho es evidente que el gobierno dice extendamos hasta enero cerremos el año 2014 y después vemos esa es la estrategia y les está saliendo hasta ahora aparentemente me llamó la atención que hoy por tercera vez en los últimos 10 días alguien del gobierno hablara sobre el peligro de saqueos en diciembre o sea es algo que los tiene preocupados obsesionados evidentemente están trabajando hoy fue Bernie el que habló de ese tema y se metió con Libres del Sur Barrios de Pie Biner culpó a Biner bueno eso ya es medio inversión culpar a Biner de armar los saqueos pero están con ese tema eso es cierto están laburando ahora con los maestros también con los maestros también y con los buitres y con los buitres me parece que están esperando que ella dé una señal ella va a volver mañana martes pero no va a hablar de eso porque no hay posición firme hasta que ella no hable porque la otra vez llegaron a un acuerdo ella levantó el teléfono y volteó todo no es cuestión de arriesgarse ahora ¿no? pero es tan imprevisible la señora sí me parece que sí me parece que la imprevisibilidad es lo que terminó en este tema médico ahora con relación al tema de la imprevisibilidad hace aproximadamente 20 días un mes nos decían se decía que finalmente Scioli era el candidato natural aunque no fuera el deseo de Cristina Scioli sacó pecho mejoró la musculatura pero en los últimos días aparecieron que el candidato de la cámpora de máximo es Randazzo que Scioli es un posible traidor en consecuencia y hay una enorme contradicción o es que Cristina está asustadísima asustadísima de que la oficina de Scioli en La Plata se convierta en la casa rosada a partir de los primeros meses del año próximo vos decís que Cristina teme ser Pato Rengo de Scioli exactamente es probable porque Máximo le hizo una señal al llamarlo a Randazzo a juntarse y nadie cree que Randazzo diga yo no me bajo sin tener una señal de la casa rosada me parece que hay un problema con Scioli de los grupos cristinistas no peronistas llámense derechos humanos que quieren que él jure que va a seguir todo igual que no va a cambiar ese punto ese es uno porque eso hace a un sector importante de lo que es el soporte de Cristina pero perdóname de qué estamos hablando si esta gente aceptó los acuerdos con Chevron los acuerdos con Telefónica con Telecom con los buitres de qué estamos hablando me parece que el problema es otro que es la ubicación de gente propia en las listas de Scioli en el gobernador en el vicepresidente en los ministros en todo perdón que yo sea tan descreído yo creo que no hay espacio para Scioli en la lista de candidatos a diputados creo que todo eso se va a hacer en Olivos sin los gobernadores también los gobernadores también van a ser una especie de preservativos como han sido durante estos últimos 12 años te iba a agregar una vez más una vez más bueno por la salud profiláctica de la Argentina quizá venga bien que sean así ella vuelve mañana a escena vuelve ahora cómo es posible nadie le aconseja porque hay dos preguntas que yo me hago y que le hago acá a Edgar una es el tema este de la hotelería de Cristina porque uno puede coincidir realmente Cristina tiene muchos problemas es presidenta de la nación se ocupa de 30 mil cosas no se va a ocupar del tema de su hotel o de sus hoteles o si se ocupa se ocupará como es la decoración pero no va a mirar los números ahora la pregunta es ¿no puede tener un equipo de contadores de personal administrativo que le prepare le arme un precario vos querés decir que esto es precario te cuento que dentro pero no es ignorante no solo precario pasado mañana comienza un gran congreso en Mar del Plata de contadores hoy algunos empezaron a viajar a Mar del Plata uno de los temas es ¿corresponde o no sancionar al contador público de Otesur que no cumplimentó unos formularios que hay que llenar con el tema de los ROS que son un movimiento sospechoso de dinero y que no obligó a que la presidenta firmara esos papeles entonces ese es un tema ese es un tema gravísimo que ha pasado ahora te digo ella reaparece ¿dónde reaparece Cristina? en el sistema en el club de la obra pública el sistema más sospechado de la Argentina de corrupción no solo con este gobierno tienen una tradición histórica de padre de abuelo de bisabuelo porque son es el el sector más prevendatario de la Argentina que es el sector de la construcción y Cristina va a debutar ahí con Lázaro Lázaro es socio de la Cámara Argentina de la Construcción pero además Relatz también sí exacto Otesur los hoteles allá los sauces perdón el gas los gasoductos pero además en ese público selecto va a estar el representante de una empresa que se llama Isolux Corsan el día 4 de diciembre quieren inaugurar con Cristina la usina a carbón en Río Turbio con los megageneradores que trajeron de Siemens en un negocio muy debidesco de más de 700 millones de dólares una usina va a inaugurar Cristina con esa gente que está ahí que todavía no tiene la aprobación ambiental y la van a inaugurar igual y ahí también va a estar en la segunda fila al costadito la gente de electroingeniería que en este momento está debido como loco diciendo las represas en Santa Cruz se van a hacer o se van a hacer y nadie las va a detener o sea que va a un lugar estrictamente digamos central del kirchnerismo casi propio porque convengamos que Néstor Kirchner y todo el sistema de la cámara de construcción en la Argentina con aquel aquel de la ópera Wagner con este que lo siguen realmente han hecho grandes negocios en la Argentina Edgar te agradezco se nos quedaron te quiero decir una sola cosita sí podés decir dos para que después digan se dijo en el programa de García primero vos sabés que este tema de la alianza del pacífico avanza mucho tal es así que el propio canciller Tirmerman tuvo que ir en las últimas horas a Santiago de Chile para una reunión porque Brasil mismo está presionando con que che miremos un poco la alianza del pacífico nos estamos quedando afuera de un negocio importante la bolsa de San Pablo le dio el viernes un mandato a dos bancos de inversión para comprar porciones de bolsas en toda la región comenzando por Buenos Aires porque está sufriendo un acoso de una alianza que hicieron la bolsa de Santiago la bolsa de Bogotá y la bolsa de Lima que ya está empezando a mover una cantidad de plata que pone en riesgo San Pablo mi pregunta es el gobierno que acaba de sacar una ley del mercado de capitales muy importante y que le permitió a Banoli llegar al banco central esa ley Cristina autorizaría una venta a Brasil de una participación de 15 a 20% de las bolsas argentinas la verdad no lo sé pero me parece que en tu pregunta está la respuesta yo dudo pero todo tiene que ver con somos hermanos o no somos hermanos del Mercosur te lo dejo porque están hablando de cómo vamos a alentar inversiones cómo vamos a hacer para recuperar inversiones el tema de vamos a traer inversiones y por eso vamos a arreglar con los acreedores en Nueva York en enero acá tienen un tema muy concreto no sé qué van a hacer quizá nos pueda responder esto quizá porque las preguntas son otras es la que tiene que ver con el bolsillo con la plata que cada vez tenemos menos en el bolsillo o la tenemos más gastada porque la velocidad del dinero es tan grande que la plata se gasta rápido es un economista nuestro primer invitado Carlos Melconian nuestro segundo invitado es un hombre de la política Julio Bárbaro acaba de escribir otra versión más sobre el tema de Néstor Kirchner es como que ha estado o que está demasiado arrepentido de haber estado con los Kirchner en determinado momento y por último por último y sin que esto constituya ni siquiera un homenaje nada más que el recuerdo porque él habría hecho esto es vamos a pasar a recordar la última entrevista televisiva de Pepe Eliaschev que casualmente tuvo que ver en este programa por la sencilla razón como me decía una persona cercana a este programa porque sólo el olvido entierra a los muertos en un minuto volvemos con Carlos Melconian gracias Sergio le prometimos a Melconian lo traemos a Melconian supongo que habrá traído algún dólar de estos que no hay en la calle y la pregunta tiene que ver con el dólar pero no cuánto dura esta política de Kicillof y Banoli si aguanta no aguanta si baja o no baja lo que ha logrado en alguna medida el control policial es que casi no haya actividad con relación al mundo digamos medio raro que estaba vinculado a los bancos a las financieras a las cuevas ahora por ahí pasaban las pymes por ahí pasaban infinidad de empresas del interior por ahí se cambian los cheques ahí había una economía importante de la Argentina y es parte de la economía negra importante de la Argentina si la Argentina ya está en recesión y todo eso además se paraliza como debe estar paralizado ¿cuánto resiste esa situación? bueno primero agregaría para explicarle a la gente que no es solo el billete por eso pero usaste la palabra negra primero agregaría y tres cuartas parte blanca porque cuando vos haces referencia a la recesión que es absolutamente así yo lo definí diciendo el gobierno se está conformando aunque no lo diga a no entrar en un problema financiero vos sabés que en el último año de gobierno más allá de toda la política es muy muy relevante en la Argentina que no se caracteriza porque los presidentes llegan bien entregan bien en tiempo y forma evitar un choque y evitar una crisis financiera ahora cada vez que se hace la comparación en términos de que estamos bien y la cosa más o menos y el gobierno ganó el centro del ring etcétera etcétera en materia económica es que no choca no es que estamos bien es que no no chocar y no tener una corrida bancaria o una crisis eso digamos ese es el mérito el gobierno no lo ha hecho explícito como lo estamos hablando acá pero en el fondo su razonamiento principal es ese segundo instrumentalmente tomó dos o tres cosas instrumentalmente se sentó arriba del 850 amontona su app chino que pan para hoy hambre para mañana se endeuda los exportadores el tercer instrumento en pesos ventea o vende dólares a 850 a pagar por el gobierno que viene en pesos está dejando en boxes al banco central porque esa tarea de absorción de pesos emitiendo moneda la hacía el banco central y absorbía con levac ahora está contento con este chiche nuevo que es matado pájaro de un tiro vende dólares a 850 y le da plata al tesoro simultáneamente y encontró el bono dólar link entonces está sentado arriba de amontonar algunos dólares ventear a 850 y tomar peso y quedarse con el 850 y tercero tiró la toalla en materia de actividad empleo y precio porque cuál es la variable resultado de esto la que vos abriste el juego acá la recesión entonces con la recesión irá para otro lado con el tema del dólar link digamos ningún ciudadano los que están acá los que me están mirando los que están trabajando acá uno mismo va a tomar una deuda en dólares link ahora qué es lo que pasó en la Argentina que el señor Kicillof toma deuda en dólares link que el señor Sturzenegger del gobierno del cual vos medianamente sos simpatizante que es Mauricio Macri tomó deuda en dólares link y que el señor Scioli también tomó deuda en dólares link qué es lo que pasa que hacen que ningún ciudadano en la Argentina se anime aunque esté necesitado de tomar una deuda de esas características y los gobiernos pensando en que la va a pagar otro lo hacen bueno dejame que te explique el caso de la ciudad más allá de la simpatía y demás en el caso de la ciudad no es un instrumento nuevo es muy moderado y es muy acotado y se hace hace tiempo no ahora por necesidad bueno digamos que lo de Kicillof tampoco es algo exagerado de todos modos en términos de responsabilidad cuando tomás tenés que tener la responsabilidad del tomador en el caso del otorgador es el que está rifando a 8 o 50 dólares eso bueno por eso la culpa es de ese no del que te presta por eso después podemos decir que son buitres los que te prestan bueno ahora dos o tres cosas que dejame que te aclare una más estructural y otra más puntual la estructural es que nunca ha habido desendeudamiento cuando vos me decís ahora han decidido endeudarse no es ahora por definición de déficit fiscal si vos tuviste déficit fiscal en los últimos 5 años alguien te lo financió entonces lo que no está ocurriendo en la Argentina es que no te estás endeudando con los externos porque te embargan entonces endeudaste al Banco Central y al ANSES entonces eso es un formato de endeudamiento que dicen ah no pero esos son intrasector público porque no lo van a agarpar por eso pero y ni siquiera porque con el Banco Central son bonos en dólares los que van a parar al activo del Banco Central entonces esa es la primera cuestión la segunda cuestión cuando me decís que le pasa al Ministro o por qué lo hace igual a un año de la Asunción estamos en una política económica que fue diferente a la cual ingresaron porque vos me vas a decir no fue fábrega no fue economía pero este es un gobierno un equipo que hace un año se instaló pero ya estaba devaluando sí pero quiero decir cuando tomó formalmente en enero va a cumplir un año devaluó y subió la tasa de interés y ahora descubrió un año después que si devalúa va a precio o afecta el salario entonces se ciñe entonces acá yo creo que el tema central que todavía no está respondido porque tu primer pregunta fue así es que esta virtual paz cambiaria hecha a través de estos instrumentos mala policía etcétera etcétera evidentemente es insostenible en el tiempo porque simultáneamente lo que le da gas a la insostenibilidad está vivito y coleando que es el gasto y la maquinita entonces la única manera de sostener para que no explote antes pero le quiero seguir dando a la maquinita es que traigas mucha plata de afuera pero para eso van a tener que arreglar con estos muchachos esa es la secuencia esa es la secuencia porque me faltó decir ¿y no la ves a Cristina arreglando? bueno no lo sé pero me faltó decirte dentro de los insumos que estábamos poniendo acá es mantener viva la llama del arreglo ahora como el reloj pasa algún día llega el 2 de enero que no va a ser el 2 de enero pero digamos y bueno ahí está abierto ese tema por eso cuando muchas veces se dice de dar certidumbre dar certidumbre en un lugar donde se juntan 10 tipos y puede haber 10 opiniones diferentes es que en el fondo no estás dando certidumbre por lo tanto nadie lo sabe y por lo tanto al tema del arreglo o sí o no se lo está transformando en algo más o menos como lo siguiente si no arreglas estás en un problema si arreglas con lo que significa arreglar porque vamos muy rápido y es sí digamos van a ser bonos voladores pero te tenés que poner de acuerdo A en los números B en cuánto va a ser C en si vas a reconocer el fallo firme D eventualmente en las contingencias o sea no es el 2 de enero para la foto y la especulación este gobierno que ha trabajado muy bien para la especulación los especuladores van a tener un día más de gloria acá que si algún día sale el título Argentina arregla para la especulación para la economía o para tu primer pregunta la economía real claro es que para la economía real primero el arreglo el título segundo lo quiero ver y tercero tiene sentido para la economía real si como consecuencia del arreglo entra plata porque si como consecuencia vos te encontrás con muchos funcionarios de este gobierno que te dicen y al final nos decían sigan la secuencia SEAD y Club de París y no entró nada dice lo arreglamos y no entró nada bueno nunca entendieron que el Club de París plata no pone pero en su fantasía era la idea de arreglo Club de París y entra plata sí bueno entonces lo arreglo y no entró no pasará a Congresa lo mismo tienen la pregunta implícita a ver si arreglamos y no entra nada ahora si no entra nada es la primera pregunta tuya no se arregla ese es un riesgo decir no iremos a arreglar no pagaremos el costo político político porque el económico lo va a pagar el próximo gobierno porque esto se lo van a arreglar con bonos voladores el costo político es ir a pagar un fallo en firme porque el fallo en firme que vas a ir a pagar el descuento que el buitre te otorgue no los 400 originales ni la fantasía que te hiciste entonces después de pagar todo eso la secuencia que te puede sacar de la recesión aliviar distender etcétera etcétera y que la economía fluya y que entre plata porque si no entra plata no hay milonga ¿te puedo hacer algunas preguntas de tipo político? por supuesto de Racing mejor no hablemos porque todo para tenés una gana de hablar de Racing te brota te brota lo vamos a dejar para otra ocasión el 8 de diciembre tenemos que hacer el programa los dos con la camiseta bueno yo no tengo problema con la camiseta más creo que si me abro la camisa acá tengo algo con la camiseta te quería preguntar vos en algún momento de tu vida tuviste como cierta cercanía con el peronismo digamos no digo que simpatizabas pero tenías un buen trato tengo muchos amigos y nací y me crié en un barrio peronista no había liberales en Valentín Alcino bueno no sabían que eran liberales Macri en alguna medida también ¿qué es esto ahora más lo incorpora a Ritondo a Santilli etcétera ¿qué es esto ahora de que le dan asco a los peronistas? yo lo acompaño bastante a Mauricio nunca escuché que diga que le dan asco no no bueno digamos es una exageración periodística pero digamos mejor no mejor no me veo bueno mirá hay distintas circunstancias históricas él ha hecho una él y su equipo como gusta decir ha hecho una muy buena gestión en en la ciudad bastante más allá de lo que se diga despolitizada y desideologizada digamos el rango donde eso se ve bien es en educación porque digamos el temor era la privatización resulta que todo eso el temor era uno claro este y entonces se abre un periodo histórico en la Argentina o hay una alta probabilidad de que esta cuestión no tan vinculada a quienes han gobernado los últimos 30 o 40 años y que tienen una suerte de lugar o gestión para mostrar y de dónde pararse con la afluencia masiva de gente que se está incorporando a eso y donde te medís y a priori eso sigue reclutando voluntades bueno eso no es digamos dejar de lado a la política ni decir que toda la política es mala ni decir esto no aquello no sino muy pragmáticamente a que está abierto y que no tiene una caracterización de derecha de izquierda de centro sino lo que haga bien a la gente por eso la respuesta es ¿Hubieras semi-estatizado YPF? no te has hecho ¿qué vas a hacer? y lo que más le convenga a la gente te digo no es una zanata te digo que parece no, no lo tomes como una zanata no, no lo tomo pero digamos me parece como una especie de relato también pero en las intimidades o con el programa que por lo menos Macri demanda a los que estamos trabajando con él ni en privado se usa la zanata si lo fuera en términos de demandar quiero ver cómo se arregla esto quiero ver cómo se arregla aquello por eso de repente podés estar a favor en una cosa y en contra en otra la ley de soberanía del pago de la deuda pública era una cosa ridícula a los 10 minutos digamos donde la única pregunta que se hizo en equipo fue si eso ayuda a solucionar porque si eso ayuda a solucionar o eso es la puntita de la solución de algo se vota a favor ahora ¿ayuda? no, no ayuda entonces no vota a favor ¿cómo te sentís con la llegada de Carrió a la cercanía del PRO con la mal geniada Elisa Carrió? no, bueno no yo no tengo una digamos un comentario en particular con el nivel de apertura con el cual te he dado la respuesta en términos peronistas vale para el resto de los argentinos también por supuesto Carrió no es una ciudadana común no, por supuesto pero digamos además en alguna medida hasta blanquea situaciones que quizá ella misma en el pasado podía haber denunciado sobre Mac yo creo que si el día antes donde Carrió tomó la decisión había una hoja de ruta escrita el día después de esa decisión por lo menos para los que estamos siguiendo esa hoja de ruta es la misma la última en el tema interno ¿estás con Horacio Rodríguez Larreta o con la Miquete? yo estoy con Mauricio digamos estoy en un espacio Mauricio está con Horacio Rodríguez Larreta no, eso no lo sé eso lo decís vos bueno, es lo que dice todo el mundo bueno, tanto Horacio como Gabriela tienen competencia para trabajar en la capital y me imagino que si los dos aspiran al mismo lugar tendrán una interna ¿ves la posibilidad de un aumento salarial antes de fin de año? porque algunas provincias ya lo prometieron Massa dice que las intendencias lo van a dar tengo la impresión de que el gobierno si percibe que no se le descontrola mira para otro lado o sea lo que pero mañana Cristina no anuncia que toca ganancia no, lo de ganancia es una cosa muy muy politizada como el resto de los impuestos pero peor porque en el espíritu ya de 1933 está que el impuesto debe estar fuera de el impuesto a la ganancia sobremanera queda rápidamente fuera de lugar en un escenario con inflación o sea el problema no es politizar y hacerse el generoso cada vez que otorgás una limón hasta ahora no reconoce el incremento de la inflación lo que ha generado de que prácticamente hay una sola alícuota para todos los trabajadores y yo te diría que aquel que pasa los 15 mil pesos paga o sea el impuesto a las ganancias cuyo espíritu era la progresividad de la mano de la inflación se ha hecho un impuesto regresivo entonces cada vez que lo han querido corregir un poquitito termina tipo limosna en un en un anuncio por cadena entonces eso está totalmente tergiversado el orden de causalidad del arreglo de ese problema es abatir la inflación como la inflación no la van a abatir entonces estás expectante de ver si viene una limosna o no de aquí al año que falta todo este fenómeno recesivo uno medianamente alguna vez leyó que inevitablemente al enfriar tanto la economía lógicamente debería bajar la inflación vos acabas de decir es como que esto no va a bajar no está bajando no es decir estamos festejando la vuelta al 2 mensual o sea te quiero decir es como que te digo en general estos escenarios con esta recesión el riesgo es de deflación en la Argentina el premio consuelo es que después de la devaluación venías al 4 bajó al 3 y ahora noviembre probablemente este es el primer mes que en serio va a dar entre 1 o 9 o 2 vamos a ver cómo cómo irá cerrando es todo un hallazgo para Cristina claro por eso te estoy diciendo una economía que te da menos 3 o caída la inflación es 2 viste estás en un problema donde además empresarialmente hablando tenés que tener cuidado porque estos escenarios de alta inflación sin vender el desespero por vender no es tal porque rige un fenómeno en el boliche puertas para adentro de descapitalización que cuando para volver a comprar claro entonces decir bueno vos vendés creyendo que está ganando plata pero cuando lo vas a reponer viste son mortales estos periodos con inflación así que ese no es un tema menor bueno de ahí todo este protagonismo que ha tenido en las jornadas monetarias del banco central la idea de por qué Japón China Estados Unidos o Inglaterra emiten pero no tiene inflación o el banco central europeo que con deflación quiere emitir para subir los precios y no puede digamos toda una tergiversación de la teoría económica entonces acá dado que estamos en recesión le damos al gasto que está al 40% piso anual y simultáneamente seguís con inflación o sea está desartecido articulada totalmente la política económica en la Argentina te agradezco Carlos yo tengo un tema de reposición acá porque tengo que traer a mi nuevo invitado que es Julio Bárbaro que va a estar en apenas un minuto te voy a dar el angelito de la casa vos sabés que fui a dar una conferencia a Bariloche y mientras mirá me inspiré en un kiosco ahí de un tema si te lo muestro así dice Patagonia Argentina un tema que estuvo de moda esta semana si es cierto y si lo subo aquí es el otro tema que estuvo de moda ah muy bien pero miren ustedes que belleza de los dos temas de moda de la semana ahora si esto Patagonia Argentina debo decirte que solo una persona auspicia esto en esa zona del sur me importa si es de Racing te has perdonado esto es entonces también lo saludamos a Máximo en honor a la verdad por el triunfo de él estamos con Julio Bárbaro a quien la pregunta casi inevitable es vos estuviste con los K estuviste con Néstor acabas de sacar otro libro con relación a Néstor Kirchner has escrito hablado más libros le has sacado un jugo a Néstor Kirchner extraordinario a la política seamos justos te ha dado de comer no sé si de comer pero por lo menos yo fui a me invitaron de Gallegua una unidad básica que le habían sacado el kirchnerismo y le habían tomado a los peronistas y hablé a la noche fuimos a comer un cordero y lo conocido hablaban de este entonces en un momento les dije si pueden si son capaces de escribir y firmar las entrevistas sobre qué opinan de Néstor yo hago un prólogo pero sobre las opiniones de ustedes y una cosa importante yo no lo quiero a Menem pero en Anillaco a Menem lo quieren a los kirchner pero perdón a Néstor también lo votaron no no en Santa Cruz sí pero los viejos militantes amigos los que transcurrieron el tiempo político con ellos son gente que no los quiere punto ¿no? estamos hablando del círculo de los amigos de ellos de los que hicieron política ahora Julio vos que mencionaste y que mencionaste a Carlos Menem vos trabajaste con Carlos Menem y después te enojaste con Carlos Menem pero un año y medio bueno con Carlos Menem no duré dos años está bien no estoy haciendo nada más tampoco es una cuestión no no me pelé con Menem lo que importa es la intensidad me pelé con Menem con Néstor también trabajaste y después tres años al tercer año ya empezaba mal y cuando terminó me fui y te peleaste con el matrimonio sí el problema son los otros o sos vos debo ser yo ah no no eso debo ser yo pero creo que entre Menem y Kirchner hay un retroceso de la sociedad argentina porque la política para Menem es la frivolidad y para Néstor es la izquierdización sin rumbo yo cuando asumo digo Néstor no era un hombre de izquierda ni se le ocurría luego empiezan a acercarse personajes los me acuerdo yo le otorgo desde el confer el canal 21 a la iglesia me llaman Néstor y me dice me dice Berbisky que le diste un canal de aire a la iglesia ¿qué canal de aire? el aire termina en 13 pero te quiero decir esa esa izquierdización que después con Cristina ya termina siendo un paquete enorme yo vengo del peronismo no tengo nada que ver con el marxismo para mí señor Barcesat era un señor del PC que yo lo conocía lo saludaba pero los votos yo tengo que ver con Moyano no con Barcesat pero Barcesat digamos se ha incorporado no es el único que se ha incorporado tu sucesor en el confer está bien mi historia entonces yo con Moyano con el peronismo hasta con Herminio si querés esto es lo mío de aquello no es lo mío entonces con esto no tengo nada que ver y esa es mi fractura en el caso de Carlos Menem cuando yo entro entro con Bugibor y defiendo esa teoría vos te acordás porque nos veíamos mucho cuando viene el tema Fundación Mediterránea cabalopuro yo lo salué y me fui porque hay una coherencia en el caso de Kirchner Kirchner sale del peronismo para ir a un izquierdismo absurdo de reta yo lo veía el otro día a Feynman que fue mi amigo en otra vida yo digo esto no tiene nada que ver conmigo además una cosa si Perón les parecía reformista y Cristina les parece revolucionaria tienen que ir al psiquiatra no al ideólogo pero vos creés que la gente todavía está con ese tema ellos sí la gente no la sociedad no pero ellos sí entonces ellos los Feynman que decían que Perón era reformista y me dice Cristina es un genio y yo tengo que decirte qué tiene que ver esto con la realidad porque el problema es que yo entré al peronismo por la clase trabajadora no por la clase media universitaria son distintas concepciones ni buena ni mala salteamos un poquito al al peronismo al peronismo no porque también está implícito en la pregunta un peronista vos acabás de estar además publicaste una nota que estuviste con el Papa no era que el Papa ya no recibía más argentinos y yo la verdad que no solo está lo tuyo conozco cuatro personas más que está recibiendo o sea que eso no era cierto no creo no te vas a pelear después con el Papa como te peleaste con Menem yo con el Papa tengo una historia larga vengo de Guardia de Hierro vengo de Universidad de El Salvador pero vos militaste con Bergoglio en Guardia de Hierro y que por qué esa negativa de la gente de decir que no estuvo en Guardia de Hierro él nunca estuvo en Guardia de Hierro era simpatizante no él era era un cura si los demás estaban en Guardia ahora en Montt él era el cura él expresó la religión nunca se politizó al nivel de estar con nosotros son dos cosas distintas eso habría que hablar de Mujica estaba estaba más cerca de Guardia de Hierro que de Montonero estaba más cerca porque nosotros desde El Salvador estábamos componíamos ese universo pero punto está bien como cuando retornara Mujica digamos los montos te lo hacen de ellos eran cura o sea tenían la relación con la fe no con la ideología entonces me parece si fui a verlo yo tenía una entrevista adeudada pensá que cuando Néstor Kirchner asume quizá el intermediario más presente fui yo entre Néstor y Bergoglio bastante malo por lo visto no claro yo lo digo siempre que fue un fracaso porque Bergoglio me decía que quería acercarse al gobierno relacionarse bien y Néstor yo tardé en darme cuenta que Néstor el problema no era con Bergoglio cardenal era con la iglesia como estructura que él no podía manejar la idea de autoridad de Néstor era lo que se somete me sirve lo que no se somete es mi enemigo punto y esto es lo de Cristina también una idea del poder donde no hay par convengamos que lo que no logró Bergoglio este encargado de la iglesia argentina con Néstor en alguna medida lo está logrando ahora con Cristina obviamente el lugar de papá es un lugar que si vos y yo tomamos lo que pensaban algunos porque es como Darío Fos decía yo soy ateo no impío y acá el alaboba de los impíos que eran Bergoglio y Horacio González salían a tirar flores para el aire la estupidez argentina que vos y yo conocemos impera después se dieron cuenta que era el papa después Cristina actuó muy bien en el caso del santo padre ella asumió enseguida como era la realidad y dijo un papa argentino yo soy la presidenta esto merece una lógica en la relación hago la veña hago la veña coordino una relación respetuosa convengamos que al papa le gustó el tema como pero tampoco puede ser papa en contra no no por supuesto que no claro y la estupidez de muchos con los que yo he discutido es que creían que el papa iba a ser el jefe de la oposición y de algunos que creen que va a ser el jefe del oficialismo yo hablé 51 minutos pero le digo 51 minutos porque es mucho tiempo para hablar con el papa y a los 35 le dije pido un taxi me voy porque es mucho tiempo me dijo bueno pedimos un taxi había 15 minutos de demora y me dijo lo esperamos juntos le digo no usted vaya que está ocupado lo esperamos juntos ¿ah no lo tuteas? no no yo en eso soy muy respetuoso no lo tuteo no entonces además tengo de dos notas mías dos cartas manuscritas de él cuando era cardenal y una tengo de santo padre también manuscrita tengo una historia en la relación y yo lo que hablamos hablamos de todo hablamos de política hablamos de la religión hablamos de locura del tercer mundo comparados con de personas hablaron sí hablamos de personas por ejemplo de Cristina no ni yo le puse el tema yo en eso no quería ponerle el tema hablamos del hecho de cuando él me decía yo le digo mirá mire su santidad cuando usted hace estas cosas y recibe cierta gente me llaman fulano y mengano me dicen el papa se equivoca cuando decís cierta gente porque no dan los nombres no hay mucho de lo que recibe por ejemplo lo de la cámpora te trae quejas del otro lado pero también yo entiendo digo su santidad que usted como santo padre los recibe a todos y tiene usted es la iglesia no es el que separa el trigo del bueno del malo me parece que que hay como una falta de madurez de los argentinos de creer que él perdóname pero él está separando los curas pedófilos de los curas no pedófilos o sea que en alguna medida también podría tener una actitud medianamente contemplativa en ese aspecto separando a unos de otros porque él alguna opinión al respecto tiene sobre algunos personajes de la Argentina hay algunos que la tiene la más la plantea lo de la pedofilia es un problema de la iglesia obviamente y también de la sociedad pero ahí tiene es durísimo pero me parece que el problema de la amplitud básicamente de algunas personas humildes que reciben que uno dice aquel no tiene dimensión y para la iglesia de esa no la cuestiono lo que de pronto uno dice bueno hay algunos personajes que en los últimos tiempos se han convertido como para Cristina y la verdad que no es un tema ni personal ni nada porque casi no lo conozco pero esto es sindicalista Suárez que se ha convertido en una especie de Roberto yo no quiero dar nombre pero la mayoría de los que dicen que estuvieron sacaron la foto saludando a la calle fue de parado digo yo que entré a Santa Marta y no me saqué foto me quedó muy claro que algunos de los que decían ¿por qué? vos vas le das la mano hay un fotógrafo y es hablamos con el Papa hay que mirar el fondo de la foto si es de pie están saludando las conversaciones suelen ser un invento pero está bien yo lo que creo es que el Santo Padre va a tratar cada vez más de separar él me lo dijo quienes vamos a Santa Marta que somos sus viejos amigos de las relaciones políticas que se transitan por la Cancillería Vaticana me parece que esa diferencia más me dijo ahora que se acerca estás hablando del nuevo embajador argentino ante la Santa CEL yo digo para poner nombre y apellido yo me llevo muy mal muy mal punto bueno sos porteño igual que él muy mal pero me parece que lo bueno sería respetarle al Papa que la vida nos dio ese personaje universal no meterlo en las relaciones nuestras punto te hago dos preguntas para que me contestes casi por sí o por no vos crees que el gobierno va a intervenir el grupo Clarín yo creo que el gobierno se le está agotando la pila pero intentarlo va a intentarlo ya no le da el cuero vos cuando estuviste en el confer harías una ley como la que están haciendo el gobierno con el tema de comunicaciones de darle tanto poder a Telefónica Telecom y al compañero Slim nunca fui estalinista y la política del gobierno es simple enemigo es el que opina lo internacional digamos lo que es Directivi y Telefónica no van a decir nunca que pasan en la Argentina con lo cual ellos se llevan la plata esos son amigos del gobierno ahora si un grupo opina ese enemigo el problema es que opinen eso es antidemocrático jamás quise y eso se lo dije a Néstor en los cuatro años no acepté darle a un intendente una radio porque yo estoy en contra de los medios del Estado punto y me lo va en contra que me fui cuando me fui tiraron la radio ahora una ley para comprar el grupo Haddad comprar Crónica TV comprar Canal 9 convertir al silencio a Canal 11 inventar Canal 23 ya cuando ves la grilla lo que queda libre es poquitito perdón te recuerdo que Canal 11 ha estado en silencio toda la vida porque es un negocio próspero tampoco estoy seguro de eso pero bueno te regalo el angelito y en el regalo una pregunta vos desayunás almorzás cenás con Macri con Maza con Scioli ¿cómo viene eso? no yo estoy trabajando con de la Sota bueno pero con los otros desayunás comés con los otros me considero amigo y considero que yo busco la pacificación y voy a votar en contra del gobierno el que esté más cerca de ganarle al gobierno ese va a ser mi candidato preferiría UNE pero si uno no está puede ser Maza o Macri el que le pueda ganar yo voto en contra del gobierno bueno ha sido una definición bastante clara gracias Julio te doy el angelito esto lo saco es el libro que en alguna medida imaginó Julio Bárbaro con un texto de él hay algunas frases verdaderamente interesantes casi no peronistas y testimonios que de gente casi desconocida sobre Néstor Kirchner por supuesto no son favorables a este señor que no es quizá la persona que uno reconoce en la tapa lo que vamos a mostrar ahora es el último reportaje televisivo de Pepe Esliachev fue en este programa y la verdad yo no soy proclive a este tipo de recuperación de testimonios como el de Pepe pero la verdad que a Pepe le hubiera gustado porque era un periodista no solo profesional sino que guardaba todo todo lo que él había hecho testimonios grabaciones entrevistas etcétera por lo tanto es un recuerdo que quiero que ustedes y yo por lo menos lo compartamos recordando y teniéndolo vivo aquí en la televisión ahora lo sorprendente es este hombre Kirchner ha tardado como siete años u ocho años en hablar en público se supone que habrá hecho cursos de oratoria que habrá estudiado la técnica de la palabra que algunas materias le habrán enseñado que otras no aprendió pero digamos que la esencia del discurso la tiene que haber conversado con su madre o sea que esto no es intempestivo yo pienso que pienso y más que pienso creo que son los datos que nos ofrece la realidad a los periodistas que cuando uno sigue de cerca lo que ha sido el sistema de toma de decisiones de Cristina Kirchner el control absolutamente vertical y obsesivo de todo lo que se dice y se deja de decir y además que salgan Kunkel como vos mencionaste a Nigel Fernández y a Andrés Larroque a ratificar lo que dijo Máximo nos está mostrando que acá hay una toma acá hay una decisión política no perdón Kunkel llegó a hablar de la disolución del parlamento ya sabemos que Kunkel es desde siempre un hombre pero perdón con que ya sabemos no 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 digo que es un totalitario que es un hombre al que nadie le puede pedir grandes pruritos democráticos pero que él esté siendo de alguna manera el caballito de batalla de esta movida nos está indicando algo muy pero muy fuerte yo no quiero tampoco viste rasgarme las vestiduras ni inventar fantasmas porque mucha gente podría decir inclusive colegas nuestros con no sin razón bueno es la típica embarra en la cancha como estaba embarrada ayer la cancha de la bombonera hacen que la gente hable de esto mientras tanto van ganando tiempo ahora yo digo personajes como Florencio Rendazo como Julián Domínguez como Sergio Uribarri quiero decir los que representan el modelo que estuvieron en el acto y vociferaban y le ponían una grandilocuencia notable al hecho de que una persona hablara ahora vos hablabas en tu editorial yo lo escuché atentamente hiciste una mención muy rigurosa y muy dura de cara a los argentinos yo digo no hay una sensación de vergüenza ante la escasa creatividad porque yo tengo que decir que también el doctor Menem había agrimido el argumento de la proscripción para sacar la reelección me tienen miedo bueno había ganado efectivamente en el 95 con el 50% de los votos contra 30% de Bordón recordarás bueno y entonces ese fue en aquel momento ahora 20 años después la Argentina sigue validando esos argumentos que no son serios que no son de un país previsible que no son de un país estable que no son de un país que pretende ser asumido en el mundo como una nación como una nación relativamente normal a mí eso me deprime más allá de Cristina del kirchnerismo porque revela que nuestra cultura política Roberto está muy empobrecida está muy achicada ahora fíjate aparte que por lo menos hasta hace un rato uno no había hecho no había leído ningún tipo de declaración de los principales dirigentes de los partidos que están enfrente del gobierno aunque sea para pedir una aclaración no digo para refutarlos claro como Máximo no tiene ninguna posición es un hijo también se me ocurre que debe ser difícil pero es cierto yo creo que la oposición en ese sentido es la oposición vos también dijiste y yo pienso parecido en ese sentido la oposición es por ahora una colección de figuras expectantes que tienen muchas dificultades para instalarse ahora dentro de dos semanas es el lanzamiento de Ernesto Sanz pero bueno lo cierto del caso es que se puede decir bueno sí pero Máximo Kirchner no es un ministro ahora lo de esta noche sí es grave que Kunkel que es un diputado de la nación y que efectivamente tal como vos apuntaste es del corazón porque era el jefe político de Néstor en La Plata en la década del 70 salga a decir disolver el parlamento yo no tengo derecho a tomarlo eso como algo irrelevante pero perdón te mandan al comisario al policía a la vuelta a la esquina por cualquier declaración insolente que pueda hacer una persona y de pronto este caballero puede decir este tipo de cuestiones sin afectar nada y ya lo de la matiné bueno acá tenés una matiné perfecta con Kunkel pidiendo que se disuelva en el congreso en donde ellos además son mayoría absoluta exacto estos se quieren disolver a sí mismos sí es una cosa llegamos a una situación absolutamente paradójica extravagante ahora ya para entrar en temas que digamos a vos te gustan un poco más ella va a verlo al papa ahora sí este y el papa que él le va a decir porque supongo que hay tanta gente que le informa al papa sobre lo que pasa en la Argentina que debe tener una idea de estos últimos acontecimientos de esta frase quizá poco feliz del hijo de Cristina que después de un modo u otro ha sido multiplicada por digamos seguidores del gobierno claro yo ante el papa Francisco confronto te confieso una serie de dilemas fuertes porque necesito ser trato de ser lo más cuidadoso lo más prudente lo más preciso posible en un tema en donde Roberto se mezcla mucho el liderazgo espiritual en el mundo católico hablamos de 1200 millones de seres humanos ahora pero como estamos por otro lado ante un papa que no duda en opinar y en intervenir recordarás que hace un mes y medio cuando recrudecía la limpieza étnica en el estado en el califato islámico él dijo una cosa que a mí me pareció realmente muy importante y yo la destaque en la radio dijo bueno efectivamente hay que defenderse de esto pero sin bombas dijo lo que pasa que vos no podés una mujer no puede estar embarazada un poco o estás embarazada o no estás embarazada digo estamos hablando de gente criminal asesina bárbara todo lo que son estos tipos de ISIS y él se metió con el asunto entonces digo a veces en el caso de Francisco y esto creo que se aplica a la relación con Cristina es difícil marcar la frontera entre el liderazgo espiritual ¿a qué llamaría yo el liderazgo espiritual? bueno que el 2015 sea un año tranquilo que la Presidente termine tranquila que la Argentina no vea sofocones hasta ahí vamos bien pero yo estoy viendo que hay un seguimiento del tan cotidiano de la Argentina y tanta gente que desfila cuando vos ves la foto de Maradona con Guillermo Moreno digo no no te puede pasar inadvertida que yo tengo derecho a preguntarme ¿está jugando un rol político Francisco? y en tal caso ella Cristina es más hábil que él ella puede ganarle la partida de póker me parece que es un jesuita inteligentísimo y muy pero muy sutil en su manejo pero tus palabras que una vez más en este caso yo las comparto es una cosa es decir los fondos buitres todo ese discurso anticapitalista que a mí me parece como es así muy obsoleto el capitalismo que busca la ganancia y a ver cuál es el modelo alternativo Corea del Norte y otra cosa es decir no me parece bueno muy bien la reelección cosa que no creo que diría nunca estamos en un problema los periodistas con Francisco porque es argentino sí claro pero bueno él parece más un papa de la Argentina que un papa de la Iglesia del Mundo vos te fijaste es así efectivamente porque hay quien me dice bueno pero no te olvides que Juan Pablo II fue decisivo en la salida de Polonia del comunismo sí pero no tan así porque Boitila el papa polaco su gran pelea era contra el bloque comunista además era polaco y Polonia había vivido en carne propia la invasión rusa no se la contaron en este caso Francisco es argentino sí sí peronista aparte peronista dicen que bueno que simpatizabas con Guardia de Hierro a mí no me consta sí absolutamente si no te consta te doy comprobaciones sobre todo por los amigos que tiene y que lo visitan bueno para la televidente Guardia de Hierro era una organización muy dura de la época de los 70's que representaba la ortodoxia peronista contra la infiltración marxista sí y que pintaba en las calles un término que no creo que hoy comparta justamente Francisco era somos el odio eran otros tiempos claro pero vos crees que por ejemplo el Papa le dirá algo a Cristina con relación a la burla con la cual Kicillof y Capitanich tomaron el informe de la Universidad Católica sobre la cantidad de pobres que hay en la provincia de Buenos Aires el observatorio que tiene la UCA realmente está disparando hace ya muchos años y con mucha credibilidad unos diagnósticos que son colosales y que no son precisamente halagüeños para este gobierno a mí se me ocurre que Francisco por razones soñas por ser un hombre de la iglesia ser el jefe de la iglesia no podría bajo ningún concepto ver no es cierto así como si no fuese nada que se desacredite una labor que es muy seria nadie puede acusar a la Universidad Católica de ser destituyente o de estar en una movida para perjudicar al gobierno lo que pasa Roberto a mi modo de ver es que la convicción que tienen estos hombres como decís vos cuarentones en torno de sus pensamientos es tan dogmática es tan sectaria en el sentido más preciso de la palabra de secta que bueno si hay que pegarle al mundo católico le pegan al mundo católico si no le pegan a la llamada palio izquierda cualquier mecanismo sirve para desacreditar aquello que los cuestiona ellos en consecuencia yo no puedo tener hoy día ni la clarividencia de decirte el Papa le va a decir esto le va a decir lo otro si podemos decir sin equivocarnos que hay una manifiesta actitud de Francisco de estar cerca y yo creo que un líder como él debe pensar que mejor estar cerca que estar lejos vos sabrás tanto como yo que él fue muy muy vilipendiado por Néstor fue ninguneado no había Tedema en Buenos Aires bueno la otra mejilla conserva algunos de esos enojos por lo menos no con los Kirchner pero si con algunas personas para que es rara la política argentina esto de que la Presidente vaya otra vez al Vaticano las cosas se deberían resolver en la sociedad civil acá en la Argentina en el Congreso si el Papa está hablando de dialogar que esta señora o sus ministros dialoguen con la parte del país que no comparte sus puntos de vista que yo creo que es la mayoría si, si pero bueno para seguir con los temas que a vos te interesan casi nadie ha prestado atención a esta especie de acuerdo que ha establecido la Argentina con China al margen de los préstamos sobre el establecimiento de una base espacial si querés de seguimiento en el sur bueno así se han establecido otras bases en otras partes del mundo por 50 años con una suerte de inmunidad diplomática y sospecho que militar además todavía ni siquiera fue aprobado pero ya está parcialmente avanzada la construcción lo único que puedo decir es que no es ningún misterio ni ningún secreto recordé el famoso préstamo chino de la época de Néstor con el que el país salía en 48 horas de su situación el gobierno el kirchnerismo nunca ocultó su admiración irrestricta ya no solamente por este gobierno actual de China el de Xi Jinping por el modelo maoísta hay frases escritas convengamos que no tiene nada que ver esta administración y la administración de los últimos 20 años que ha sacado a China de una pobreza primaria pero que exporta que exporta valor agregado que importa un país como la Argentina pero Cristina uno lo encuentra fácilmente en Google ha dicho en más de una oportunidad que admira el modelo chino ahora de la parte política de la ausencia de libertades del partido único de lo que es la China verdadera de esto no se habla admiran el modelo económico es esta especie de desarrollismo filo maoísta que lo que me permite es cerrar un ojo y no ver la otra parte de la realidad creo que China efectivamente es un coloso el hecho de que estén con navegación espacial ya lo dice todo ahora si me preguntás como modelo social como poder yo te pregunto sobre si sabes de la base nada no de la base nada me parece muy peligroso que este tipo de cosas se estén planteando con tanta Roberto con tanta liviandad un país antes de adjudicar un terreno a una potencia del consejo de seguridad yo creo que lo menos que podría en todo caso es hacer una discusión presentarlo en el congreso debatirlo en los medios de comunicación no me parece algo pequeño finalmente y antes de darte el angelito este viaje de Cristina a Naciones Unidas el mensaje que ella va a dar como lucero frente al mundo en la lucha contra los buitres ¿te parece que tiene algún tipo de rédito práctico? no tiene ningún rédito y yo no pretendo ser experto de nada yo viví largos años en Nueva York conozco muy bien Naciones Unidas creo que en esencia no ha cambiado la Asamblea General es un organismo absolutamente deliberativo que está desprovisto de toda capacidad de ejecución y te doy un dato que redondea lo que yo pienso cuando vos analizás los 124 a favor de la Argentina los 11 en contra y los 41 creo que son abstenciones entre los en contra y las abstenciones está el 70% del Producto Bruto Mundial entonces se trata de triunfos para usar la famosa palabra pírricos hemos ganado el mundo está solidario no tiene por empezar ninguna consecuencia retroactiva no aplica a lo que pasó y para adelante sí se va a conversar se va a hacer un marco ahora que Héctor Timerman proclame que esta es la derrota de los colosos de la patria financiera es un chiste no, nada cambia realmente y los discursos en los ciencias unidas son esos son discursos lo diga Cristina o lo diga Netanyahu o lo diga en otra época Arafato o Fidel Castro este era Pepe simplemente quiero reconocer que tanto él como yo ese día y quizás los días posteriores me parece que nos equivocamos creíamos que el mal no iba a ganar pero no fue así hasta el próximo lunes no va a ganar Gracias.